Jornada número 30 de la Liga ACB y hoy te la contamos con resúmenes y mucho análisis aquí en el canal. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de ACB en 10 minutos y en este caso para hablar de la jornada número 30. Quedan 4 después de esta y ha sido una jornada trepidante, especialmente en la zona baja, también con victorias claras en la zona media alta. Vamos a hablar de todo ello y siempre, ya sabéis, con resúmenes, imágenes de los partidos y que vídeos exclusivos para quien está aquí formando parte de esta familia. Si queréis que esta sección continúe, que en Playoff hagamos algo distinto, que demos un saltito de calidad en estos contenidos de la Liga ACB, por favor, apoyar este tipo de vídeos. Ya sabéis, compartiéndolo, ya sabéis, mandando vuestro comentario, dando like, todo este tipo de cosas y suscribiéndote si no lo has hecho porque ayuda a que esta familia siga creciendo. Bueno, la jornada número 30 ha sido muy especial porque ha habido de todo. Andorra estaba contra las cuerdas, fuerza en la prórroga y gana. Barça y Real Madrid, que tienen partidos de duelos de Euroliga, les cuesta ganar pero ganan. Vasconia, que se aferra a los playos. Murcia, que cae un poquito. La zona media, que se aprieta. La zona del ser cabeza de serie también. Bueno, hay muchos detalles, así que espero que os quedéis. Y lo primero que hacemos, como siempre, es ver los resultados. Ahí los tenéis sobreimpresionados con la victoria, por ejemplo, de Bilbao Básquet, 7-8, 7-7. Valencia ganó de forma muy clara el sábado a Urbas Fuenlabrada. Recordemos que Valencia básquet es junto a Granca y Andorra, los tres equipos que quedan vivos en la Eurocap. Joventut de Baalona se rehizo después de la derrota ante Ratio Farul, 7-6, 7-0, ganando a Unicaja. Zaragoza da un paso de gigante hacia la permanencia, ganando por tres puntos en su visita a Abreogan. El Betis estuvo muy cerca de llevarse la victoria ante el Madrid, ahora lo comentamos. Andorra, 7-3, San Pablo Burgos, 71. Vascone ganó claramente a Baxi Manres y le llevó también el Basquet a Veras. Y parece que después de la derrota de Murcia tiene cerca su opción de playoff. Y ya, por la tarde-noche del domingo, victoria al Barça, 6-9, 6-5. Y finalmente, Obradoiro, que también da un paso de gigante, ahora lo vais a ver en la clasificación, ganando a Granca, 106-97. El equipo de Porfifisac con un scrap que estuvo absolutamente espectacular. ¿Y cómo queda la clasificación? Es cierto que no hay muchos cambios en la zona alta, pero lo de la zona baja es tremendo y hay emoción a raudales. Ahí lo estáis viendo, el Barça sigue siendo líder de la clasificación, con 23 victorias. 21 para el Real Madrid, muy cerca al Barça de certificar ya el liderato de la temporada regular. Con 20, Valencia-Basquet y Juventud de Badalona, que asoman la cabeza para ser cabeza de serie. 19 para Lenovo-Tenerife y Paxi Manresa, los dos equipos que disputarán la Final Four de la BCL en Bilbao al principio de mayo. 17 para el Basconia, que es séptimo ahora mismo, y octavo Gran Canaria con 16. Ya noveno con 15 Staukan Murcia, a partir de ahí zona media para Bilbao-Basquet, Ibregon con 14 y Unicaja con 13. Y a partir de aquí, el lío. ¿Por qué? Porque Casa de Monzaragoza ya tiene 11, cuando parecía que no iba a llegar a siquiera hacer casi 10, después de las sensaciones que transmitía hace unas semanas. Obradoiro también tiene 11, el Fuenlabrada tiene 10, que parece que se estanca un poco. Y con 9, tres equipos que yo de verdad que no diría que son los únicos que se jugaban en el descenso. Para mí Fuenlabrada también está cerca y Zaragoza y Obradoiro, bueno, están a un partido yo creo de lograr la permanencia. Pero, con Surbetis, San Pablo, Burgos y Moravanca, Andorra, ahí sí que lo tengo claro. Creo que uno de los tres va a descender seguro. Bueno, va a ser tremendo y por supuesto os lo contaremos todo lo que sucede aquí, porque quedan tres semanas, porque hay una jornada luego que es doble, para contar todos los detalles y cómo queden absolutamente las situaciones de la competición. Lo primero que vamos a hacer es ver, para mí, el partido más emocionante de la jornada, que es ese Andorra-San Pablo-Burgos, 73-71 victoria para los de Óscar Quintana, que debutó con victoria en Eurocap y debutó con victoria en la Liga CB. Lo hizo en un partido emocionante, en el que fue por detrás el enmarcador, en el que ese primer cuarto de 9-19 para San Pablo-Burgos fue fundamental. Estuvo muy bien Filip con 13, Jarledy con 12, Clemens debutó, por cierto, nuevo fichaje de San Pablo-Burgos con 8 puntos y en el último cuarto apretó. De lo lindo, Andorra. Yo os dije que si algo tenía que hacer Andorra para salvarse era defender. Y bajó la anotación y se quedaron finalmente con prórroga en 73 puntos y 71 encajados. Hizo un 23-13 de parcial, canastas con mucha emoción, Pauli apareció, Yannick Frank que tuvo el tiro definitivo para mandar el partido a la prórroga y ahí vimos un 8-6 de parcial para los andorranos que acabaron llevándose el triunfo en su casa. Pauli con 12, Hanna con 13, igualdad en el rebote. Estuvo San Pablo-Burgos 39 minutos por delante, o sea, habla claro del dominio de los de Paco Olmos y Cody Miller-McInter que para mí fue el mejor 18.7 rebotes. Clave también la diferencia en las pérdidas. Mucha emoción, partido muy intenso en el que había muchas cosas en juego y para mí Andorra salvó el matchball porque si llega a perder viendo cómo está el escenario para mí estaba virtualmente descendido porque tiene un calendario muy complicado y mentalmente hubiera sido muy duro para ellos. Jugarán Eurocup contra Granca entre semana y luego veremos qué pasa en la Liga hace. Y San Pablo-Burgos, que yo creo que lo tenía en su mano ponerse con 10 victorias, se está metiendo en un lío el equipo de Paco Olmos que no tiene tan mala plantilla sinceramente y ahora mismo estos dos equipos que subieron de la Lepa hace años están empezando a coquetear con las opciones de descenso. Vamos a hablar del Betis también que está en la zona baja y del Real Madrid que viene de ganar 2-0. El único equipo de Euroliga que tiene dos victorias en sus dos primeros enfrentamientos, en este caso ante Maccabi, y lo hizo ganando al Betis 6-9-7-1 en un partido complicado. Segundo cuarto muy bueno para el Betis, 29 de parcial. Respuesta inmediata tras el banquillo o paso por vestuarios de los de Pablo Lasso, 9-20. Y aquí hubo varias claves. Para mí, especialmente el dominio rebotador, 30-47 fue demasiado. Vimos buenos minutos de Wiley que estuvo con 10, Vito Brown con 14, Bertans con 13. San Oremans no estuvo tan acertado como el día de Andorra. Bueno, era imposible estar tan acertado como el día de Andorra. Aunque sí que es cierto que el Betis tuvo un 41% en triple. Está poco a poco afinando esa puntería. Destacaría también a Jabuzer que hizo un muy buen partido. Lo de Nigers-Williams-Gos creo que merece una mención. Y vais a tener vídeo en el canal hablando de él en estos días. No sé si incluso hoy ya os lo aviso. Y porque creo que es un tema que merece bastante la pena hablar. Porque ni Hurtel, Tonkins convocado pero ninguno de los dos ha vuelto. Y al final, un tapón de tabares fue absolutamente decisivo. Aparte de una canasta de hanga con 10 puntos, 14 rebotes. Para que el Real Madrid consiguiera una victoria muy importante para ellos. Para ya acabar de asegurar lo que puede ser la segunda plaza. La primera es una quimera que puedan llegar. Se tendría que equivocar mucho el Barça. Pero ahí están con ese número de victorias. Y el tercer partido que quiero comentar es ese 69-65 del Barça. Lenovo-Tenerife partido marcado por ese empate a uno en la eliminatoria del Barça contra el Bayern. Y marcado por los bajos porcentajes de la larga distancia. Vimos muy poquito acierto. 28% para el Barça en triples. 19% para el nuevo Tenerife. Y una segunda parte en la que el Barça fue superior. Ganó por 5, 43 a 38. Mirotic no es que estuviera especialmente bien. Tuvo una canasta de calidad. Dominó el rebote el Barça. Y sobre todo hay que destacar los 10 puntos del Apro con dos triples. Desatascador. Kyle Curitz que también estuvo muy bien. Y especialmente para mí el hombre de momento de la eliminatoria ante el Bayern. Brandon Davis. 13 puntos 4. Rebote es muy buen trabajo. Algún mate. Tremendo. La verdad que Brandon Davis está demostrando por qué es uno de los mejores cincos de todo el baloncesto europeo. Y fue fundamental para que el Barça consiguiera esa victoria. Por parte de Tenerife. Pues la realidad es que tuvieron a uno de los mejores jugadores de la jornada. Giosher Madini. 37 de valoración. 25. 27 puntos 5 rebotes. Fittipaldo estuvo en 10-8. Huertas trató de asistirle. Pero más allá de ahí. Tenerife necesita mucho acierto exterior para poder ganar los partidos. Y no tuvo el día. Estuvo muy cerca de poder llevárselo. Era un partido muy igualado con muchos detalles. Pero el Barça saca otro partido un poco de esos de inercia. De la calidad que ellos tienen. Jugando en casa. Del momento de básquet que están viviendo. No estuvo mal Dan Texum. Por cierto. Que es un perfil ya sabemos que maravilloso para este Barça. Y consigue un triunfo meritorio. Ahora a centrarse en los dos partidos que tiene en Alemania. En Múnich. Cuarto partido que analizamos. Victoria de Baskonia. Golpe sobre la mesa de los de Neve en Espagia. En una gran segunda parte ante Baxi y Manresa. Que le faltaban los tres bases. Y que dejó una primera parte extraordinaria. Con Monek a muy buen nivel. Con Tomasson demostrando que es un pedazo de jugador. Y con jugadores como Simo. Con Baco siempre rindiendo a un nivel bastante alto. Pero en la segunda parte asistimos a una auténtica exhibición de Wade. Balwin cuarto. El MVP de la jornada. 41 de valoración para él. Firmando 25 puntos. 5 rebotes. 8 asistencias. 0 pérdidas. La verdad que cuando Balwin tiene estos días. Que cada vez son más con él. Baskonia es un jugador absolutamente determinante. El resumen del partido es. Primera mitad para Manresa. Que tuvo mucho acierto. En cuanto Baskonia apretó la defensa. Subió líneas. Cortocircuito el ataque de Manresa. Que no tenía ni a Iván Francisco ni a Dani Pérez. Y pasó lo que pasó. 60 y 37 de parcial. Victoria Clara. Vimos debutar a Yannick Wetzel. Vimos también volver a Matt Costello. Fontecchio apareció. Pita estuvo acierto. Último cuarto. Más o menos cómodo para los de Neve en Espagio. Que ahora mismo son séptimos. Que con la derrota de Murcia. Viven algo más tranquilos. Y que ahora mismo ya están soñando. Pues por intentar llegar. En las cuatro partidos que le quedan a ganar los cuatro. Intentar ser sextos y Manresa. Con la mente puesta en cabeza de serie. Ya lo dijo Pedro Martínez. Ya clasificados. Como Juventud de Badalona también. Y pensando en esa Final Four de Bilbao. Cuarto partido. Precisamente. La Final Four de Bilbao. Pues Bilbao Vázquez. Mirivilla. 7-8. 7-7. Victoria de los de Bilbao Vázquez. Que uno les da mucha tranquilidad a ellos. Y otro. A Murcia le complica la vida de cara a los play-offs. Está cayendo Murcia. Después de la Copa. Sin mostrar tan buen rendimiento como la habíamos visto. 21-15 en el primer cuarto. Y 21-15 en el último cuarto. Fue la clave para que Bilbao Vázquez. Se acabara llevando el partido. Es cierto que hubo una buena reacción de los de Sheet Alonso en el tercer cuarto. 14-26. Que tuvieron problemas de la larga distancia. Demasiados tiros. Un 9-34. 26% en total. Y aunque dominado en el rebote. Pues tuvieron jugadores como McFadden. Que estuvo en 1-6 en triples. No estuvo nada acertado. Webb. 18-9. Jordan Davis. 16 puntitos. Y por parte de Bilbao Vázquez. Pues dos de siempre. Wizey. Que estuvo muy acertado. Metió un triple a la tabla. Lo he metido en el resumen. Porque me pareció tremendo. Ángel Delgado y sus dobles dobles. 13 puntos. 12 rebotes. Y Andrew Woodlock con 18. Bilbao está con mucha comodidad en la tabla. 14 victorios. Una pasada para Bilbao Vázquez. Año tranquilo. Yo creo que no les da para llegar arriba. Pero bueno. Pues no van a sufrir nada en absoluto. Y es un final de temporada muy plácido para Bilbao. Que vamos a ver qué proyecto confecciona de cara a la temporada. Aquí viene. Yucan Murcia agarrándose a las opciones que le quedan. Para poder estar en los play-offs de la Liga CB. Bueno. Vamos rápido. Que si no se nos va el resumen de los partidos. Joventud de Badalona quería analizarlo. Hubo pitos a Carles Durán. Por cierto. En la presentación. Después de la derrota ante Ratio Falun. En los octavos de final de la Euro Cup. Victoria 7-6-7-0. Un segundo cuarto tremendo. 27-12. Aunque hubo respuesta. En tercero Unicaja por 16-25. Por cierto. Lesión de Darío Brizuela. Que estaba con 14 puntos. Vamos a ver. Qué le conlleva. Juegan el sábado que viene. O este sábado. Mejor dicho. Contra Bascone. Anel Carpena. Y destacar. Los 14 de Willis. 14 de Rivas. 39% en triples. Y fue un partido de pagar los platos rotos. Contra un rival que es Unicaja de Málaga. Que está un poco en tierra de nadie. Cameron Oliver firmó un doble doble. Su mejor partido hasta la fecha con el Unicaja. Vimos a Barrero con 11.6 rebotes. Y Unicaja pues un poco como le puede pasar a Bilbao. Más arriba. Más abajo. Un poco en una temporada de indefinición. A ver si es capaz de ganar un par de partidos más. Y meterse entre los 10 mejores. Y Juventud de Badalona. Que tiene el objetivo ahora mismo. Es ser tercero. Que yo creo que es lo que tiene que intentar lograr. Al Madrid quitarle la segunda plaza. Y antes de ir con el Quindeto. Analizamos lo de Zaragoza. Porque lo de Zaragoza es tremendo. 8-2-8-5. Ganó en su visita a Abreogán. Vimos ya a Sanamusa en el pabellón. No va a jugar. Pero ya está con el Alta Médica. Y es una muy buena noticia. Partido muy divertido para el espectador neutral. Con muchos puntos. Velocidad en el juego. La edad que fantástico. Bueno, imaginaos cómo fue el partido. Que en el último cuarto fue un 26-28. Favorable a los visitantes. Lukovic 21 por los locales. Saco 12-5. Mahalbasis 14-5. Y especialmente destacar los 23 de Sonquilpatrick. Que había llegado con Sakota para hacer este tipo de actuaciones. Wachinski 14-3 con actuación. Y Canasta en los momentos clave. Y Radoncic 2.5 rebotes. Franky Ferrari no estuvo mal. No estuvo tan exceso como el día del Barça. Y lo que hace Zaragoza es sumar. Sumar y volver a sumar. Y parecía el equipo más agobiado. Y más angustiado por descender. Ahora mismo está a un partido, diría yo. De obtener la permanencia. Los milagros. El baloncesto. Las cosas son como son. Este año está muy caro evitar el descenso. Y con 12 victorias hay años que con 11 te has salvado. Y con 10. Pues este año va a tocar sufrir hasta los últimos compases. Y yo por si acaso iría por 13. No vaya a ser que a uno de los de abajo le esté por ganar mucho. Aunque haya un duelo directo. Así que estos son los partidos. Mi quinteto de la jornada. White Balwin cuarto. Mejor jugador de la jornada. 41-1 de valoración. Aparece. Tomás Scrapp. Tiene que aparecer. Porque no hemos hablado del gran caído Obradoiro. Obradoiro. Victoria clave. Decisiva. E importantísima para la permanencia. Firmó 24.6 rebotes. 33 de valoración. En el perímetro también. Voy a meter a Cody Miller-McInter. Fundamental. Para que Andorra consiguiera una victoria clave. Para intentar soñar con la permanencia. Y en el interior. Ángel Delgado y su doble doble. Creo que ya es una tradición en esta liga CB. Y en esta sección. Y Edith Avares también por dentro. Podría haber metido también a Brandon Davis. Pero su 10-14. La verdad que fueron números altísimos. Y ese tapón decisivo para darle la victoria al Real Madrid. Espero que os haya gustado. Semana clave en cuanto a contenido. Semana muy emocionante con los players de la Euroliga. Vamos a saber ya. Yo creo que así seguro. Algún equipo de la Final Four de Belgrado. También los cuartos de final de la Euro Cup. Vamos. Que no te puedes perder el canal. Rumores. Movimientos. Fichajes. Análisis. Vídeos chulos. Sé que van a llegar. Así que no te lo puedes perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y suscríbete por cierto. Hasta luego. Adiós.